¡Iniciado 2020! No jugó la mala, la mala pasada y algunos percances de la vida Y todo quedó en papeles, nada más, solo en papeles ¡Vamos Sol Naciente de Camilaca! ¡Con esta privicia 2020! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! Estos grandes éxitos Va con mucho cariño Para todos ustedes en esta noche Un saludo para la banda de música Ahí están ellos Ya van a participar también en esta noche Hasta que se instalen los equipos Las cosas en la vida En el marco Muy ilusionados En la libertad, en nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio Primicia 2020 Papeles, solamente papeles Yo repito que me olvides, y de dos mi libertad Por tomarme por ese trato, de decirte en la vida Si lo nuestro ha fracasado, es por culpa de los noves No quiero saber nada, solo quiero libertad Solo quiero libertad ¡Vamos ahí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Esos pasitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Esa vueltecita! ¡Así con ganas! ¡Cómo dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Nuestro matrimonio, nuestro matrimonio Solamente papeles, en papeles, quiero nuestro compromiso Los papitos que me olviden, mi nombre es mi libertad En el mar me pasa el rango, me desviene la ruta Sigo nuestro fracasado, estoy cruzando los dos Solo quiero libertad, solo quiero libertad ¡Vamos! ¡Sol naciente de Caminata! ¡Vamos! 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 ¡Salud por allá! ¡Cepiado mejorado! ¡Vamos! 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 Ey, 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 esos pasitos, sí, sí, siempre con mucha elegancia Porque está tocando sol, sol, sol naciente de Camilaca Vamos, esos pasitos, sí, sí, ahora Francisco Humiri Vamos, vamos, por Camilaca Ahora, vamos, eso, salud, salud La gente de Borreña presente en esta noche también Ahí están, ahí están ellos Un saludo para la nueva sensación de Borreña Se acaba, se acaba, chicas y chicos Ahora, ey, ey, ey Las últimas, las últimas, las últimas movidas Esa movida es la de ahí, un sobecito Así, así Ahora De esta manera, señoras y señores Les hemos presentado La segunda primicia 2020 Con la orquesta sol, naciente de Camilaca Ey, ey, ahora, ahora, ahora Dale que dale, dale que dale, dale como anoche Eso sí Eso sí Eso sí te gusta, sí o no Eso sí Ahora Vamos, chicos Vamos, son naciente Vamos con esa movida de son naciente A ver Ey, 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 ey Ey, ey Ahora eso se acaba En serio Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba Se acaba Ey, ey, ahora Ritmo y sabor Que tiene que estar Sol naciente de Camilaca Señoras y señores Gracias Gracias mil Por compartir Por bailar y gozar En esta noche Como la gran antesala De lo que serán los carnavales 2020 En este gran matrimonio De Héctor Y Melia Felicidades Se acabó Señoras y señores Invitamos Gracias, chicas Gracias, chicos Por compartir Por bailar Por gozar En esta noche espectacular Hoy es sábado Fin de semana Así que mañana es domingo